Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo ponerle un mango nuevo a una hoja. Este encargo me lo ha hecho uno de los seguidores del canal, quien me mandó esta hoja para que le pusiera un mango nuevo, le volviese a ajustar el perfil a todas las curvaturas, le hiciese un nuevo vaciado y lo afilara. En resumen, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo partiendo de una hoja, sea el estado en el que esté, podemos conseguir un cuchillo completamente nuevo, por si tenéis una hoja en casa o tenéis la ocasión de hacerlo vosotros, que veáis que no es en absoluto difícil. Para este trabajo voy a utilizar uno de los mangos de madera que tengo ya preparados en el taller. Por suerte para mí, esta espiga encaja perfectamente en el mango, con lo cual me ahorra el trabajo de ajustarla. En caso de que no empiece, de que fuese más grande la espiga que el hueco que tenemos dentro, lo único que habría que hacer es quitar metal de dicha espiga. ¿Cómo? Pues con una placa diamantada, con el work sharp, con una lijadora de banda, con la dremel, con una sierra, con el taladro y lijas, con cualquier cosa que nos ayude a quitar metal de la espiga. Como digo, como la nuestra ya encaja, el siguiente paso va a ser pegarlo todo. Y ya tenemos listo todo lo que vamos a usar. Ahora estoy utilizando una tabla de madera con algo de papel de horno encima para evitar hacer un desastre con todo esto del epoxi. Tengo ya el mango envuelto con cinta de carrocero para que luego sea más fácil retirarle los restos y que no se manche de resina. El hueco de donde va a ir la virola de la pieza de madera, simplemente con una lámina pegada y recortada con una cuchilla afilada. Cualquier cuchillo os vale para hacer esto. En el cuchillo lo mismo, pegado con cuidado hasta la línea más cercana posible que podamos a la zona que vamos a insertar para que luego sea más fácil limpiarlo. Y a mí me gusta dejarle esta parte al descubierto porque así me resulta mucho más fácil alinear la hoja y el mango. Al ver el metal desnudo, sin pliegues, sin rebordes, sin abultamientos raros, me resulta más fácil alinearlo. Aparte de eso, tenemos aquí la pieza de acople, por supuesto, un pequeño recipiente de plástico donde vamos a pegar el epoxi y, por supuesto, el epoxi en sí. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y una vez que lo tenemos ya todo bien empapado, bien untado, bien alineado, lo dejamos que quede lo más estable posible y lo más firme. Este cuchillo se nos tiene de pie. Vamos a dejarlo aquí, que la hoja está en una posición muy estable. Si a lo largo de los siguientes minutos vemos que lo tenemos que corregir, tenemos un margen de unos 5 minutos para ir ajustándolo. Y luego, después de eso, pues lo dejaremos secar a su aire tranquilamente 20-30 minutos. Pues después de dejar curar lo suficiente, ya tenemos la hoja perfectamente alineada. Tenemos tal como lo queríamos y lo que vamos a hacer ahora es retirarle todo este envoltorio que tiene, pelarle bien los cantos del epoxi para que nos queden bien rematados y ya después procederemos a restaurarle la geometría de la hoja. A mí me gusta retirarle estos bordes de epoxi con una cuchilla que esté bien afilada para así, a medida que vamos recortando, dejar ese canto bien matado a 90 grados. Un pequeño cortecito en una dirección, otro pequeño cortecito en otra, cuanta más epoxi haya pues más complicado va a resultar, pero bueno, eso ayuda luego a ir retirándolo. Por el otro lado igual, pequeño cortecito por un lado, pequeño cortecito por el otro. Ese es el mayor secreto que os puedo enseñar de esta parte, el resto es desenvolverlo, lo voy a hacer fuera de cámara para que no se haga muy largo y luego procederemos con las siguientes partes. Bueno, solo un pequeño inciso antes de que nos movamos hacia temas posteriores. Quizás no me haya explicado bien para qué utilizamos el cuchillo a la hora de recortar, repasando la explicación que os he dado, pues a lo mejor ha quedado un poco rápida y no ha quedado todo lo claro que me gustaría. Lo que pretendo con esto es cortar por este lado y cortar por este para que nos quede perfectamente a 90 grados sin restos de epoxi entre medias la unión entre la hoja y el mango. Dicho de otra manera, si nosotros tenemos el mango aquí y la hoja aquí a 90 grados y tenemos pegotes de epoxi por aquí, lo que hay que hacer es recortarlos de un lado y de otro para eliminar todo esto. Recortar de aquí para eliminarlo y así nos quedará un acabado tan limpio y tan bonito, voy a ver que entre dentro del plano, un acabado tan limpio y tan bonito como este. Creo que se aprecia bien, un poco difícil captarlo con la cámara, con las luces y las sombras, pero creo que se entiende. El siguiente paso que tenemos que dar es volver a darle forma puntiaguda a esta punta. Ahora mismo está redondeada y tal como la tenemos no nos sirve. Para ello, ¿qué podemos utilizar? Pues podemos hacerlo a mano con una placa de pintada, empezar a pasarlo hasta que comamos material suficiente y el filo vuelva a tocar el lomo en un acabado puntiagudo. Otra opción que es la que voy a utilizar ahora, que me parece muy interesante, es para los que tengáis WorkSharp, aprovechando que estas cintas flexan, una opción que podéis utilizar es apoyar o bien el filo del cuchillo o bien el lomo y dejar que la cinta vaya comiendo. Voy a asegurarme de que entre todo dentro del plano y hacer un poquito de zoom para que lo veáis mejor. Aquí tenemos, más de cerca incluso, maravilloso. Si tenemos una cinta que flexa y apoyamos el cuchillo de esta forma, perpendicular a 90 grados, lo que vamos a conseguir es que a medida que vaya flexando, esa curvatura de la cinta se la traspase al cuchillo. Es una opción bastante interesante para conseguir restaurar esto de manera rápida y con un acabado bastante uniforme, porque al final la curva es muy suave y muy agradable. Problema de esto, la punta es la zona con menos metal... Voy a abrir un poquito de plano... La punta es la zona con menos metal de toda la hoja, tiene menos zona donde disipar el calor y además es una zona bastante frágil. Por eso tenemos que tener cuidado de ir poquito a poco, de que no se sobrecaliente demasiado y en definitiva pues de que no se nos queme esa parte del cuchillo. Si no, tendríamos que quitar metal hasta eliminar todo el metal quemado. Para ello simplemente lo que suelo utilizar, si ya lo habéis visto de otros vídeos, es un pliego de papel con un poco de agua encima y trabajar a bajas velocidades y pasando poquito a poco el cuchillo por encima. Para ello les mascotas phosphorasładísimas des inocupables del cuchillo por encima de lo que habéis visto en el caso väldigt grande. Los Uranos del cuchillo por encima sobre vertical incluso y desindo ahorros son vistos, circulan unos pies con hueca e saliendo. Bueno amigos, y este es el resultado, un cuchillo que no tenía punta y que vuelve a tenerla. Cuando le deis punta a un cuchillo aseguraos de que la curvatura que tracéis de vuelta sea lo suficientemente buena como para que el corte tenga una buena alineación y un buen deslizamiento sobre una superficie plana. Y así llegamos ahora a la parte del afilado. Los biseles están bastante bien, con lo cual no creo que haya que meter diamante, vamos a hacer todo el trabajo a piedras. Como el mango todavía está sin tratar, está sin lijar, sin darle aceite, si lo queremos proteger de posibles salpicaduras y de que se manche de polvo de piedra, lo que podemos hacer es utilizar film transparente del de preservar alimentos. Simplemente envolviéndolo, con más gracia que la que tengo yo, no es difícil, pero bueno, os hacéis una idea. Cubrimos esto de plástico, con lo cual las posibles salpicaduras quedan mitigadas. Lo tenemos ya listo y vamos a comenzar el afilado con piedras. Comenzamos con la nani guachosera del 400 para darle, para devolverle esa forma triangular al ápex del cuchillo, para quitar toda esa redondez que tiene en el filo y pasarlo de esta forma a esta. Sobre todo lo repito para los que vengan nuevos al canal y ya, progresivamente, con piedras de grano más finos iremos puliendo ese acabado. Así es. Así es. Y después de terminar con la piedra de grano más bajo, en este caso con la piedra del 400, el cuchillo ya debería cortar bien. Lo que hacemos con esa primera piedra es devolverle el filo y lo que vamos a hacer con piedras sucesivas va a ser hacerlo aún más fino. Vamos a comenzar pues con la piedra del 1000 y el proceso es exactamente el mismo que con la piedra anterior. Vamos a insistir hasta que le demos un filo suave y uniforme. Así. Y ya está listo. Y para rematar vamos a terminar este cuchillo con una piedra del 3000. Y ya está listo. 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 Y ya está listo.